Que venga esta Zambita para aquellos que no juegan de frente Vaya teniendo cuidado si está engañando a este criollo Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se echó pa'l solo Por algo hay cerca en la tierra, la trampa se echó pa'l solo Si me engaño en la cuadrera, la barba ponga el remojo Y usted solito compadre, está acabándose el pozo Y usted solito compadre, está acabándose el pozo ¡Venga la audreyta nomás! A ver el rito En el final del camino Si ha de mancar el tramposo Y todos los mal habidos Vendrá a quitarle el demonio Y todos los mal habidos Vendrá a quitarle el demonio Aquel que vende un amigo Creyendo hacer buen negocio Hoy tiene pan para el día Después lo come los piojos Hoy tiene pan para el día Después lo come los piojos A la vueltita Ese que lleva la rienda Mejor que no se haga el tonto Yo le confié en mi caballo Y él le ha vendado los ojos A los que juegan Así que felicitaciones No, creo que todo Muchas gracias por todo Bueno, pues creo que el caballo Hizo todo fácil De la largada a largo Y se vio muy tranquilo Y creo que mi trabajo Me dio en nada Porque hizo todo Por lo menos Con suerte Por lo menos Muchas gracias amigo Dediculo al triunfo Bueno, se dedica a la gente Que me está confiando en mi Y bueno Y a toda la gente Que se me venció Muchas gracias por todo La noche tiende sus pliegues de amor A donde van a morir las palabras Donde amanece febril la ilusión Y se despoja de penas el alma Por las astillas de algún corazón Pero es un cielo de dudas que estallan Por mil preguntas que lloran de amor Y no hay respuesta que puedan calmarlas